Ella es María José Gómez y me acaba de contar que va a Italia a representar a El Salvador al concurso de Miss en Mister Sordo 2018 ¿Comprendieron? Ella nos acaba de contar que está muy feliz y orgullosa de representar a El Salvador y a las personas sordas este próximo 19 al 30 de octubre de este año y necesitamos tu apoyo para recaudar fondos y lograr este sueño ¡Apoyemos a María José! Ella ya me enseñó cómo se dice Haz tu donativo a la cuenta de Banco de Guerra al número 5540399188 ¡Oh! ¡A ti como hoy! Al número 72580011 Haz tu donación ¡Apoyemos a María José! ¡Hagamos realidad su sueño! ¡Apoyemos a María José! ¡Apoyemos a María José! ¡Apoyemos a María José! ¡Apoyemos a María José!